A ver, Claudia, hablemos claro. Mientras nosotros estamos viendo cómo el país y nuestra economía se van a la fregada, tú andas queriendo quedar bien con tu base de votantes. Espero que al menos eso te traiga la tan ansiada independencia del anciano al que todavía veneras, porque sabes que sin su apoyo moral no puedes lograr nada. Pero la realidad nos está alcanzando, no solo a ti, sino a todos los mexicanos, y las cosas no pintan nada bien para nadie. Si sigues insistiendo en gobernar a través de estupideces, nos llevarás a un desastre comparable al de 1982 o peor. ¿Así quieres pasar a la historia? A ver, Claudia, tú hablas de España y le exiges que pidan perdón por algo que ellos no hicieron. Únicamente estás alebrestando a los idiotas que, como tú, tienen apellidos extranjeros y que creen que sus antepasados fueron sometidos por los perversos europeos que llegaron a nuestras costas, cuando la verdad es que fueron las mismas tribus del centro del país las que acabaron con el Imperio Azteca, que ni siquiera se llamaban a sí mismos aztecas, sino mechicas. Yo no quiero hablar de eso, quiero hablar de la seguridad, o más bien, de la inseguridad en la que estamos viviendo y a la que no estás poniendo atención. Me preocupa el crecimiento del crimen organizado y me preocupa que no estés haciendo nada. Me vas a decir que todos los días te levantas a las 6 de la mañana a una reunión de seguridad, pero desde aquí, a nivel de cancha, no se nota. Tú hablas de la corrupción del Poder Judicial y de cómo quieres democratizar la justicia en México. Yo quisiera escuchar tus propuestas para mejorar las fiscalías y los ministerios públicos, ya que el 95% de los hechos de corrupción ocurren ahí, no con los jueces. Quiero hablar de cómo les han reducido el presupuesto de seguridad a los estados y de cómo la Guardia Nacional está coludida en muchas áreas del país con el crimen organizado. Bueno, quiero que me platiques por qué no se ha anunciado ningún proyecto para solucionar los delitos que durante más de 30 días han estado ocurriendo en Culiacán o en el estado de Guerrero. Ambos casos, íconos de tu desgobierno y de la inutilidad de tus juntas mañaneras. Quiero escucharte decir qué acciones vas a tomar para corregir el problema. Todo lo que has dicho es que vas a atacar las causas, pero como cada vez hay más menos, hay más mexicanos en pobreza extrema y menos dinero para las buenas obras de gobierno. Creo que no está funcionando tu idea. ¿Qué otra cosa vas a proponer? Claudia, yo quiero hablar de la salud porque tampoco está nada bien en México. El sexenio pasado, y que tanto celebras, dejó más de 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud públicos. El anciano gobernante que se fue hace dos semanas también dejó con la mitad de presupuesto a esa área porque estaba necio en terminar un tren, una refinería y un aeropuerto que ni siquiera así están terminados. Quiero saber cuándo volverás a pedir presupuesto para las clínicas de hospitales en el paquete económico del 2025. Digo, lo único que he escuchado es que pediste 18 mil millones de dólares prestados para subsanar el déficit fiscal y rescatar a Pemex, que se supone ya había sido rescatada. Quiero saber cuándo se regularizarán las citas en los hospitales, porque los pacientes tienen que esperar hasta seis meses para una radiografía e incluso años por unos análisis de laboratorios para confirmar si tienen cáncer o no, lo que puede ser fatal en muchos de los casos, como comprenderás. Tú hablas de que México creará un auto eléctrico que será económico y accesible para todos. Lo mismo dijeron los de tu partido el sexenio anterior, que sería muy fácil sacar petróleo, que serían respiradores para el COVID en México y que se desarrollaría la vacuna patria. Ninguna de esas cosas funcionó y solamente nos costaron dinero que no tenemos. Creo que lo sabes bien. Qué bueno que quieras que se hagan autos eléctricos en México, porque Tesla ya anunció que no viene al país porque no hay condiciones. Eso generará algo de empleo, pero mi duda persiste si lo harás o solamente estás jugando con nuestros sentimientos. Ahora bien, yo preferiría que ese trabajo lo hicieran los particulares porque todas las empresas de gobierno pierden dinero bajo el gobierno de tu cuarta transformación. No hay una sola que genere ganancia y eso tampoco nos conviene a los mexicanos. Estás hablando en tus mañaneras de desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Me da gusto que pienses ahorrar dinero, pero creo que esa no es la manera y menos porque el control de la transparencia se la piensas dejar a uno a una de tus incondicionales, que será la secretaria de gobernación y que es conocida por mentir en otras ocasiones para ocultar información solicitada por los ciudadanos. Ciudadanos que tienen derecho a esa información de acuerdo a la Constitución. ¿Cómo piensas garantizar el acceso a la información? ¿Harás público los expedientes que mañosamente fueron ocultados por el gobierno anterior referentes a los excesivos gastos en el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería que está en Dos Bocas? ¿O continuarás ocultando los fraudes y la corrupción reinante? Mencionas mucho que las inversiones extranjeras están seguras en México, pero lo mencionas tanto que creo que estás nerviosa porque ves cómo el dinero sale del país y cada vez tienes menos de dónde agarrar para comprar el favor de los mexicanos de los que depende tanto tu popularidad. Sabes bien porque no eres tonta que sin ese dinero no podrás pasar a la historia como alguien que ocupó el poder ejecutivo y logró un bienestar para México. Tus recientes modificaciones a la Constitución con la nueva contrarreforma energética violan las obligaciones que firmamos en el Tratado de Libre Comercio de dar un trato no menos favorable a las empresas extranjeras que a las mexicanas, hablando específicamente de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, así como no utilizar la posición monopólica para incurrir en prácticas anticompetitivas. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿De esto no te escucho hablar? Claudia, ¿qué harás con la ecología del país que tan devastada ha quedado con los programas implantados en el sexenio anterior, como Sembrando Vida, que solamente causó la deforestación de amplias zonas territoriales? Si te he escuchado decir que la empresa Vulcan o Vulcan destruyó dos cenotes y que hace trampas para no pagar impuestos, los impuestos correspondientes, pero ¿qué solución darás al problema principal? Creo que deberías empezar por aceptar que el mismo ejército que hoy comandas ha destruido bastante más cenotes que cualquier empresa privada y ha causado un mayor daño a las finanzas del país que cualquier otra empresa particular. Y no te veo quejándote de ello, es más, ni siquiera lo has mencionado. La infraestructura del país ha sido abandonada por al menos cinco años y tú reconociste hace algunos días que tienes una presión presupuestal inmensa porque el déficit fiscal no te permite continuar con muchos programas sociales ni con los requerimientos básicos de mantenimiento para carreteras y puentes. Te quiero recordar que esas carreteras y esos puentes son básicos para el comercio mexicano y para el traslado de productos y bienes que son necesarios en todo el país. ¿Cómo piensas resolver esto? A mí no me importa si el penacho de Moctezuma está en Austria o si regresa o no a México. Quiero saber cómo vas a actuar para mejorar mis condiciones de vida. Hablar mucho de los contratos que tienen las empresas de Xochitl Galvez con el INAI, pues eso de qué me sirve. ¿Fueron ilegales? Porque yo preferiría escucharte hablar de la educación del país y de cómo harás para que los niños aprendan música, arte, practiquen un deporte al menos y sobre todo que conozcan de ciencias naturales, sociales y civismo. ¿Qué vas a hacer con la educación del país? ¿Podremos garantizar que los estudiantes mexicanos tengan buenas escuelas con campos deportivos para todos los deportes? ¿Un salón de música donde puedan aprender a tocar cualquier instrumento y hacer teatro o solamente van a seguir aprendiendo a tocar guitarra y flauta? ¿Podrán las escuelas contar con auditorios o solamente con estrados de cemento bajo un techo de lámina? Yo sé que el presupuesto no alcanza para todo, pero ¿qué es más importante que la formación de los nuevos mexicanos? Ojo, estoy hablando de la educación formal y no del adoctrinamiento que pareces confundir igual que otros miembros de tu secta. Oye, Claudia, dices que te consideras feminista y una mujer que está a favor de la libertad, pero en tus sexenios se han reprimido muchas manifestaciones, incluyendo las de mujeres que están buscando a sus hijos, que desaparecieron porque el gobierno ha sido omiso. ¿Tú crees que todas ellas se sientan representadas por ti? Yo pudiera apostar que no. ¿Ninguna manifestación te parece? ¿Reprimieron las protestas de normalistas en Oaxaca? ¿Reprimiste a los miembros del Poder Judicial afuera del Senado y hasta los gaseaste? ¿Se reprimió la manifestación feminista en Nuevo León? ¿Qué estás haciendo al respecto? Claudia, veo con mucha preocupación que nos quieres distraer con temas sosos que ningún beneficio traerán a nadie, ni siquiera a ti, porque casi todos ellos los tienes perdidos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Espero que no se te ocurra tocar el dinero del Banco de México ni los ahorros de los trabajadores del país, porque entonces sí vas a acabar de hacernos pedazos. No soy ciego y veo que tienes un escenario complicado frente a ti, pero es necesario que nos digas qué vas a hacer, porque nosotros también tenemos que actuar. Tú no eres la responsable de lo que hagamos con nuestras vidas y Dios no lo quiera, tampoco eres quien para decirme cómo vivirla ni qué hacer con mis propiedades y dinero. Pero tus decisiones afectan mi forma de vivir y la de millones de mexicanos que no estamos jugando a ser populares como tú y que estamos esperando con ansias para saber cómo reaccionar.